Entonces, el paciente debería acostado sobre el hombro derecho. Y lo otro, por ejemplo, va a ver a la paciente más y le va a hacer más detalle. Entonces, ¿qué va a permitir? Cinco veces, que a uno en este, dice la paciente. Cinco veces para acá, esta parte es la caída. Ahí está más cómoda. Esta paciente va un poquito inclinada, así como hacia allá. Por el tema de que así va a estar más apoyado el músculo pectoral. Tiene muchos.